Rubio Villa De Puebla Para todo el mundo Esta noche RedBank y Gans Aquí iniciamos Buenas noches Vaina la cumbia perrota De Puebla Para todo el mundo Adiós, envíos, su perdón A la Virgen, su bendición Esta noche llegó la mejor organización Todos malditos cuelos de corazón Esto lo dicen Pizas El Naco, el Conejo Llegó esta noche Moño Para el Pol, el Chobis, Chucho Para Gil, Yuri, Beni Esta noche para Chibis Para Chabit Para Carumas, el Piojo Esta noche para Pivo Misael, el Chabito Esta noche Gonzalo, malditos Caguambas Todos nos levantaron esta noche Para Cuilo de corazón Niños Sampocalipsis Donde el Barrio de las Cruces Gran familia mexicana Lo que patraza Superlucky Sonido Superlucky Es así como iniciamos Buenas noches Esta noche dice Esto es lo nuevo Sonido Niña Samurai Contigo Superlucky Sonido de los compañeros Niña Samurai Esta noche para Santana San Miguelito Bueno Esta noche más chido Chistoso Chofi Sampo Toda la bandita Ignacia Rosas Llegó contigo Superlucky Su rey que madraso Sonido Superlucky Superlucky Un bonito baile Esta noche reloj Y así Una raza Loca En grande CTS 732 20 Chamaquito Pal caballo Esta noche en Manatrino Todos nos levantaron Una lluvia que madrasa De madrasa Superlucky Vamos a bailar Bienvenidos a escuchar Producciones Timote Dice esta noche No venimos en En son de guerra En Dios menos en paz Simplemente apoyar al chingón Superlucky Nada más Esto lo dice esta noche Pisa De coño Conejo Para el boy de Chobi Esta noche Chucho Gil Gini Bien Para Bedi Chiris Para Pausa Charmin Carumas Bimbo Misael Macha Mijito Balbamban Echanal Gonzalo Patito Caguamas Todos los Cibantanos Todos los Cuinos El Corazón Barrio Gran Familia Los que madrasa Superlucky Sonido Superlucky Bienvenidos a la cumbia perrona Venga la cumbia perrona Todos los Cingos Apocalipsis Patitos Cuinos Barrio De las Cruces Guantel Guantel Presente Felina La Bella Que bella En las pistas El Mamania Charal Todos los Cumbian Contigo Superlucky Callejeros Lo que madrasa Superlucky Sonido Superlucky Esta noche Para Maricruz Niña ya perdido Y el Méndez Santa María Zagatla Todos son Andrés Jalfan Para el pelón Y más Lo que madrasa Superlucky Sonido Superlucky La Chambanía La Chambanía Presente La Chambanía Bonito Al aire La Chambanía La Chambanía Esta noche Redback Vimos Somos y seremos Patitos Los cuilos Donde quiera Reñalemos Todos los vistas Esta noche Para el Jaco El Conejo El Marco Para el Moño El Pol Para el Chobi Chucho Para el Kid Yuri Benny Chiris Para Maricruz Charmin Marcarumas El Pipo Isael Esta noche Pachum Chubitito El Gonzalo Maldito De las Cahuamas Todos nos encantaron Todos los cuilos De corazón Una lluvia De que madrasa De madrasa Superlucky Llegaron contigo Todos los niños Apocalipsis Los niños Apocalipsis Nuki Madrasa Superlucky Sonido Superlucky Esta noche La gente De San Francisco Con Timmy Chubat De Timpagogan Presente Hoy contigo Superlucky Sonido Ninja Y Sonido Samurai Marita Dinastía Rosas Capeteros Sonideros De corazón Esta noche Para Parca Y toda la banda De los campeonatos Hoy contigo Superlucky Sonido Superlucky Esta noche Para Chino Nuko Para Chapa Desde el hombre Presente La gente La gente La gente del hombre Presenta Moyano Superlucky Volvita a la bella Los que madraso Sonido Superlucky Baila la cumbia perrona Baila la cumbia perrona Baila la cumbia perrona Llegó esta noche Toda la gente De San Miguel Papasta La familia Rosas Pérez Esta noche Familia Rosas Pérez San Miguelito Papasta Presente El sonido Misa Contreras El sonido La Lupita Loquimadrazo Sonido Superlucky Esta noche En Producciones Limón Sonido Siboney Sonido California Sonido Parradero Sonido Faraón Sonido Superlucky Vivir sin ti Así se llama Esta noche Qué bonito Baila Redback Y así Así baila Para Tomás Limón Y Pablo Núñez La familia Núñez Ya se va Esa noche Para el poblano Toda la banda Aclisco Puebla Juanito Juanito Lai Juanito Lai La Chamba Manía El sonido Que traspasa Fronteras Superlucky Un saludo Para la familia Linares Santa María Cohesión Máquina Se acompañan Bienvenidos Hoy La linda Gente Que nos Está Acompañando De Distintos Lugares Máquina Máquina D S Máquina ¡Gracias!